El pasado sábado culminó el curso de capacitación dirigido a cocineras tradicionales enfocado en el estándar EC1084, el cual certifica la calidad y autenticidad en la elaboración de platillos tradicionales. Este curso, realizado en coordinación con la Secretaría de Turismo de Hidalgo, busca fortalecer las habilidades de las cocineras en áreas como la presentación, higiene y manejo de sus productos, permitiéndoles ofrecer un servicio de alta calidad a turistas, al tiempo que preservan la cultura y tradiciones de la región. Al respecto, la alcaldesa de Santiago de Anaya, Dana y Ángeles Hernández, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones para enaltecer el trabajo de las cocineras y reafirmar el orgullo por la riqueza culinaria local. Con estas acciones no solo fortalecemos el turismo, sino que también protegemos y proyectamos nuestra identidad y tradiciones hacia el futuro, afirmó la Edil. Con esta formación, se espera que las cocineras tradicionales puedan compartir sus conocimientos de forma segura y auténtica, contribuyendo al desarrollo turístico de Santiago de Anaya y a la continuidad de las prácticas culturales que han sido el alma de la comunidad por generaciones. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.